Mi chibaby na casa, estar con niña amó Si mi chiba na casa, estar con mi vida Si Huertas de una character, estar conלים Madonna, me llame Si te sentOh I amó Si mia amó Paimangare eidéحد Mi a guardar Si te sent dabar Me llame El comandante a perder la moral y tener junto de vosotros Mamá, en este vivo tu sufri tu familia Mamá, pero en cuanto a que sabe que no está pasando la criación con bai Mamá, un talento que se encora de madrugada Quiero que ocurre Baril, limpa enferga, nunca tiene ayuda durna que caça mamá Mroa prima está en la antena, va para la escuela, será que nunca merece ir a estudar Mamá, tirángeli Si contango en comer, cupú Mamá, tirángeli Si caros en comer, cupú Mamá, tirángeli Si contango en comer, cupú Mamá, tirángeli Si caros en comer, cupú Má, creation de casados Son los hijos que te vien para Ay Por dónde, mi hijo Por dónde Ay, mamá, tirá Me siento contigo con no comer ¿Qué importa? No comer el cobo Ay, mi hijo, sufrí Si tengo que gustar para no comer ¿Qué importa? No comer el cobo Ay, mamá, tirá Me siento contigo con no comer ¿Qué importa? No comer el cobo Ay, mi hijo, sufrí Si tengo que gustar para no comer Ay, mi hijo, sufrí Traveño nunca que te ważne Para sentirte en bruja Kudo una corsona Coré Para sentirte en falta Me siento contigo Y para llorar Coré Me siento contigo Nunca porén, nunca porén Que llora Nunca porén, nunca porén Que llora Nunca porén, nunca siento En falta ¡Suscríbete!